¡Suscríbete al canal! ¡El bombero te llama! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Basta de garra piñada húmeda! ¡Liberen a los animales! ¡Liberen a Willy! Pero Willy ya está liberado. ¿Ah, sí? Entonces, ¡encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. ¡Llama, llama, llama! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, Arequito! No, escúcheme usted a mí. Dígale a la chica esa que canta que no revole más el poncho de Vicuña, porque es mi ahijado. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Se va a agarrar con el ventilador de Tito, a ver si lo perdés! ¡Quién pierde un ahijado, pierde un amigo, nadie lo puede dejar! ¡A ver esa pesuta! ¡Quién pierde un ahijado, pierde un amigo, nadie lo puede dejar! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo no entendiste? Llama a moto, llama a pie. ¡Ah! ¡Es malísimo! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. Llama. 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 ¿Qué? Llama. ¿Qué? Llama. ¿Qué? Llama. ¿Qué? Llama. ¿Qué? Llama. ¿Qué? Llama. Llama. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. No lo soporto más. No lo soporto más. Que chivas. ¡Ja, ja, ja, ja! O con la pava que pabea. ¡Ja, ja, ja! O con la araña que araña. ¡Ja, ja, ja! O con el rinoceronte que rinoceronta. ¡Ja, ja, ja, ja! O con el hipopótamo que hipotálamo. ¡Ja, ja, ja! O con el cocodrilo que dandy. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ay! Tuve que hacerlo. ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. Llama. ¿Qué? Llama. ¿Qué? Empecemos. ¿Hola? ¿Sudáfrica? ¿Sociedad Protectora de Animales? Quiero hacer una denuncia. Mi señora me pega. ¡Sectenga el viejo! ¡Sectenga el viejo! Dice que le haga respiración boca a boca. ¡No! Prefiero cobrar la herencia. ¡Sí! ¡La herencia! 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 ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. Van a ser los doce centavos mejor invertidos de mi vida. ¡Quiero ir al baño! ¡Por un diario que no me ameche la alfombra! ¿Hola, Buenos Aires? Señor Narizota, ¿a usted le dicen banana? ¡Porque no tiene carozo! ¡Ay, mi narizota! ¡Mándame diez bolsas de pasto de la bombonera! ¡O mi cruel familia se encargará de tu amiguito! ¡Escucha! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos La primera palabra Aguante gimnasia Jujuy ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos ¡Llama, llama que es tiempo de descuento! ¿Hola FM Jujuy? Ah, en la radio está re buena Quería pedir el tema Que me pincha el cardo del grupo Llamaradas ¿No lo conocés? Escucha Que me pincha, que me pincha el cardo Por delante y por detrás Que me pincha, que me pincha el cardo Con un vestido de trans Quiero grabar un CD Quiero ser Ricky La gira, el club de paz Quiero una limusín Ir a lo de Mirta Quiero ser lo más Lo más de Zamora Quiero que me amen ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos Hola, la que acá ¿Veterinaria? ¿Atienden Mutual? ¡El viejo se comió la luz del arbolito! ¡Pobre viejo ese! ¡Está la gana! No, no te llamo para que lo cures ¡Te lo quiero meter como baliza! ¡No me ponen en la terraza! ¡Así no chocan los aviones! ¡Es Balthazar! ¡Balthazar, Balthazar, punto con puntual! ¡Hey! ¡Balthazar, Balthazar, punto con puntual! ¿Por qué llama la llama? Porque el 24 y 25 de diciembre Durante todo el día Telecom sigue y sigue con sus ya famosos descuentos Elegí llamar Elegí Telecom ¿Qué querés para tu primera Navidad, mi amor? La Embajada de Bolivia Hola, Polo Norte, Santa Claus Quería hablar con tu hijo Mariano Claus ¡No está! ¡Fue el Waterclaw! ¡Qué mufósforo! ¡Clovedor! ¡Clovedor! ¡Pedile un triciclo! ¿Cómo pedile un triciclo? ¡Le pagamos Mariano Claus! ¡Rimemos con Claus! ¡Pedile un triciclo! ¡Que venga el Motocross! ¡Que venga el Motocross! ¡Que traiga bolas frailes! ¡Que traiga bolas frailes! ¡Que traiga bolas frailes! ¿Por qué llama la llama? Porque el 24 y 25 de diciembre Durante todo el día Telecom sigue y sigue con sus ya famosos descuentos Elegí llamar Elegí Telecom Sociedad de Amigos de la Llama No sabe lo que me pasó Vino un escuadrón fashion Y me pelaron para hacer ponchos ¡Estoy sufriendo! Ni los planes de descuento me pueden consolar Tengo frío en este crudo invierno Sufro chuchos Y sobre todo Me siento feo Miren que lindo el poncho que me compré ¡Pasa la cera negra! ¡Que te repito el cuello! ¡Pasa la cera negra! ¡Te saco todo el vello! ¡Pasa la cera negra! ¡Quedas como un camello! ¡Feo! ¡Feo! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos Las siguientes empresas a las que les interesa el país Auspician el comercial de planes de larga distancia de Telecom Telecom Hola Circo de Moscú ¿Quería proponerles un número? ¡El 3! ¡No es gracioso! ¡El 5! ¿Hablo con el lanzallamas? ¡Escúcheme lanzallamas! ¡No como más llamas! ¡Que le caen mal! Yo le comí la pata del viejo Y me gustó ¡Ay! ¡Ay! ¡No me peguen! ¡Soy Jordano! ¡No me aprieten! ¡Soy un grano! ¡No me pisen! ¡Soy enano! ¡No me fumen! ¡Soy habano! ¡No me escuchen! ¡Soy soprano! ¡No me tienten! ¡Soy humano! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos ¡Malufa! ¡Ronquelaje sin Calturri! ¡Caribizurukis esruki! ¡Abracinana! 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 ¡Abrac ¿Tenemos los planes de Telecom? Sí Menos mal Hollywood ¿Ustedes hicieron la del chanchito que habla? A ver, pásamelo ¿Te gustan las manzanitas? Entonces te vamos a poner una en la boca Acá los únicos animales que hablan somos nosotros, capille ¿Quiere contratarnos para su próxima película? ¡Decíle que sí! ¡Decíle que sí! ¿Cuánto hay? Ajá ¿Y si voy solo me la llevo toda yo? Ajá Le dije que no ¡No quiero compartir con mi familia que los amo! Amor, que sea grande, mamá, chicas ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos Cuando tomás decisiones todos los días Aprendés a elegir la mejor opción Qué pasto comer, duro, blando Cuán lejos escupir Metro, metro veinte Y qué compañía de telecomunicaciones tener Y vi los planes para llamar a familiares y amigos Y los precios de tiempo descuento Y no duden Yo elegí Telecom ¡Qué capo soy! ¡Pero qué capo soy! Ahí, ahí, ahí está bien Pero muy bien ¿Dónde estuviste todos estos años, Chichi? Sí Elegí los mejores planes Elegí Telecom ¿Qué? ¿Con el circo, por favor? Claro ¿Qué tal? ¿Me pasa con el lanzallamas? Hola, lanzallamas, ¿qué tal? ¿Me lanzaría San Bernardo o así me ahorro el pasaje? ¡Así es que se lancen en primera! ¡En primera! ¡En primera! ¡En primera! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, paga al menos. ¡Adiós! ¿Hola? ¿Santa Rosa? ¿Productora? Sí. Llamo por un documental sobre llamas que hicieron ustedes. Me sacaron apareándome con mi mujer. ¡No vieron todos los vecinos! ¡No, no quiero! ¡No quiero hacerle juicio! ¡Quiero una copia para mostrarle y cobrar! ¡Yo no lo vi! ¡Yo no lo vi! ¡Una copia! ¡Una copia! ¡Una copia! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, paga al menos. ¡Llamo ya! 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 ¡Llamo ya Telecom Global en ese momento, no hubiera tenido que pegarle. ¡Qué suerte que no existía! ¡Qué suerte que no existía! ¡Pegame y llamame llama! ¿Por qué llama la llama? Porque con la tarjeta Telecom Global controla sus gastos en llamadas desde su casa, tenga la empresa que tenga. ¡Qué suerte que no existía! ¿Telecom Global, adorado hijo mío? Por supuesto, divino padre, hermoso y querido padre. Así controlamos nuestros gastos en llamadas. Hola, puerto pirámides, que tenga muy buenas tardes. Habla otra llama. Nos gustaría donar para salvar a la valiena Franca Austrano. ¡Basta! ¡No vamos a tolerarlo! Nosotros tenemos una trayectoria como para que ustedes la arruinan así. ¿Y si la arruinamos poniendo en internet fotos de ustedes desnudos? ¡De esta manera sí! ¡De esta manera sí! ¿Por qué llama otra llama? Porque aunque tenga otra empresa de telecomunicaciones, controla sus gastos en llamadas con la tarjeta Telecom Global. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!